Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Continuamos en el mes de la Biblia y hasta ahora escuchamos, la verdad, maravillosos mensajes, distintos mensajes también de toda la riqueza que tiene la Biblia. Y hoy un mensaje más, que el título del mensaje es La Biblia, el libro de la verdad. Hay una pregunta, una frase muy conocida que seguramente todos la han escuchado en algún momento que se le hace a las personas que tienen que atestiguar y se les pregunta ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Frase muy conocida que encierra en esta pregunta como tres insistencias a la verdad. ¿Por qué será, no? Cuando preparaba el mensaje recordaba que cuando yo era chico se nos enseñaba acerca de los distintos valores morales y éticos. No hablo de la iglesia, hablo de la sociedad en general. Se enseñaban estos valores muchas veces o se transmitían a través de fábulas. Las fábulas eran cuentos que tenían una moraleja, una conclusión, una reflexión final. Y hay uno que habla de este tema, de la verdad, que es muy conocido, que es el del pastorcito mentiroso. Creo que todos lo conocen, pero yo rápidamente lo voy a contar, o bien para refrescar la memoria o para que el que no lo sabe, que lo sepa. Cuenta la historia de un pastorcito que apacentaba a sus ovejas, pero se aburría. Entonces no tuvo mejor idea que hacer una broma. Y la broma era que un día empezó a gritar desesperadamente por ayuda y por auxilio, porque decía que un lobo se acercaba a atacar sus ovejas. Así que toda la gente de alrededor, de los campos de alrededor o del pueblo, de la aldea cercana, se acercó a ayudar a este pastorcito corriendo. Y cuando llegó se encontró que esto no era verdad. Y que este pastorcito se estaba riendo a carcajadas de esta broma. Así que la gente muy enojada se fue. Pero al otro día volvió a hacer lo mismo. Hizo la misma broma, gritó, pidió ayuda, diciendo que venía un lobo. La gente se acercó desesperada a ayudarlo y otra vez se encontró con lo mismo. Que estaba riéndose a carcajadas porque esto era mentira. Así que la gente se fue otra vez enojada y lo hizo en reiteradas ocasiones. Hasta que en un momento apareció de verdad un lobo. Entonces otra vez este pastorcito volvió a gritar pidiendo ayuda. Pero ¿qué pasó esta vez? Nadie lo vino a ayudar. Así que la moraleja o la conclusión de esta fábula es si nos acostumbramos a no decir la verdad, cuando digamos la verdad nadie nos creerá. Y este cuento, esta fábula o esta moraleja defendía el valor de la verdad. Lo ponía en alto. ¿Por qué? Porque probablemente no decir la verdad afecta a diferentes cosas, ¿no? La credibilidad, la confianza. Genera sentimientos de traición y desengaño. Y hoy vivimos en una sociedad posmoderna o bajo el título que acuñó el sociólogo polaco Sigmund Baumann que dijo sociedad o cultura líquida. Una sociedad donde esta filosofía de vida y lo que se considera ético y moral cambió. Prácticamente radicalmente cambió. Una de las características de esta sociedad es que se cuestionó el carácter absoluto de ciertos valores morales como por ejemplo la noción de verdad. Un filósofo contemporáneo escribió En la sociedad actual nadie puede enarbolar la verdad. Ahora existen las verdades y muchas son divergentes porque son construcciones sociales. Hoy se habla de mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, no de la verdad. Otra de las características es que la realidad, lo real, no importa. Sino cómo yo reacciono ante ello. Me hizo sentir mal, me frustró, me siento bien. O sea, lo que importa es mi opinión. Lo mismo cuando elijo utilizar palabras. Las palabras van a significar lo que yo decida que signifiquen. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque en la sociedad actual la verdad pierde el primer lugar, pierde primacía y se impone el sentido semántico que le quiero dar a mis palabras. Así que la verdad deja de ser universal y pasa a tener interpretaciones y obedecer a valores y narrativas diferentes, disímiles entre sí. Y nos transformamos en un mundo, en una sociedad inestable, carente de valor, carente de valores duraderos, incompleta, indefinida, fugaz. ¿Por qué? Porque la verdad hoy es una construcción social. Y entre otras cosas, aparte de estas que nombré, también nos transforma en una sociedad impersonal, individualista, hedonista y podríamos enumerar unas cuantas otras. Así que el título del mensaje bien podría ser la Biblia, el libro de la verdad o bien podríamos preguntar la Biblia. Gracias. 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 Yo tengo algo entre mis manos, quizás algunos ya se dió cuenta, que ustedes no lo ven porque está oculto. Pero si yo saco mi mano, lo descubro, se revela que es una moneda de dos pesos. Bueno, esta es una verdad absoluta, que esto no vale nada, digamos. Pero bueno, al margen. Justamente el significado de la palabra verdad que se usa en el Nuevo Testamento es desocultar, develar, descubrir, revelar. Así que el primer punto es la verdad como revelación. Y en la Biblia el que se revela o el que se nos revela es Dios. La Biblia es Dios revelándosenos. La Biblia es Dios descubriéndose. Toda la Biblia desde principio a fin nos habla y nos cuenta y nos revela quién es Dios y cómo actúa Dios. Que en realidad es de una manera y actúa de la misma manera. En Dios lo que Él es y cómo Él actúa es lo mismo. Porque en Dios no hay contradicciones. Él actúa por lo que Él es y Él es y de esa manera así actúa. a partir de lo que cuenta la Biblia si la miramos de punta a punta encontramos a Dios. Y quizás podríamos resumir esa revelación de Dios en dos palabras. Reconciliación y relación. A lo largo de la Biblia vemos a un Dios que quiere reconciliar al mundo consigo y tener con cada persona una relación personal de manera eterna. En el Antiguo Testamento quizás una expresión muy común de Dios es ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Quizás en el Nuevo Testamento es ustedes serán mis hijos y yo su Padre. Y hay una frase de un libro que se llama La Unidad de la Biblia que me pareció muy interesante para compartírselas de Daniel Fuehler que dice así Dios ordenó una historia de redención cuya secuencia muestra todo el mundo. Gracias. Gracias. ¿Cuánto experimento de lo que es este Dios que se me revela? ¿Cuánto dejo que Dios derrame en mi vida de lo que Él es de su amor de su bondad misericordia gracia perdón santidad para poder transmitírselo a los demás? ¿Me deleito en Dios? ¿Siento un amor ferviente por Dios? Este Dios que se nos revela que busca reconciliar al mundo con Él y busca tener una relación eterna con cada uno espera que nuestro corazón de manera ferviente apasionada nos podamos deleitar en Él para su gloria por toda la eternidad. El segundo punto es la verdad como palabra en el que de manera que se nos revela en el que en el que Gracias. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esta verdad? Bueno, una de las cosas que se vienen diciendo cada domingo, que es leer la Biblia, leer la palabra de Dios, que cada día nos podamos acercar para encontrar todo lo que necesitamos en su palabra. Yo elegí solamente cuatro cosas que al acercarnos a la palabra de Dios, a la verdad, nos pueden afectar, moldear, transformar e impactar nuestra vida. El primero es que esta verdad, que es la palabra de Dios, nos ayuda a no pecar. Todos en el Salmo 119, un precioso Salmo. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Gracias. 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 La luz. La luz. Para dar dirección a nuestra vida. La sociedad quizás no nos ayuda a encontrar dirección a nuestra vida, sino todo lo contrario. La sociedad lleva a las personas a andar de un lado al otro, a flamear como una bandera. La palabra de Dios no. Trae firmeza y trae también luz para saber qué pasos dar, qué decisiones tomar, qué camino seguir, en qué dirección enfocarnos. Y el cuarto nos enseña. La enseñanza de tu palabra ilumina y hasta la gente sencilla la entiende. La palabra de Dios también nos enseña. Dice el texto que toda la escritura es inspirada por Dios para instruir, entre otras cosas. educar, enseñar. Y lo bueno también de este versículo es que la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios no es algo difícil, no es algo complejo, no es algo inalcanzable. Cualquier persona que accede a la palabra de Dios la puede leer y la puede entender. Y allí puede encontrar enseñanzas e instrucción para su vida. El tercer punto. La verdad encarnada. San Juan 14.6, Jesús le dijo a sus discípulos, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando él fue enjuiciado, que fue llevado delante de Pilato, Pilato le hizo esta pregunta. ¿Así que tú eres rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Jesucristo es la verdad encarnada. Jesucristo es la verdad. San Juan 8 dice, Entonces Jesús respondiendo a los judíos que habían creído en él, Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué verdad los va a hacer libres? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. ¿Por qué Jesucristo hace libre a la gente? Porque la libera de la esclavitud del pecado. Por su obra redentora en la cruz. Por eso Jesucristo es la verdad que nos libera y que nos hace libres. Y frente a esta verdad tenemos dos opciones. Obtenerla y disfrutarla. Probablemente la mayoría de los que estén acá la hayan obtenido. ¿Qué quiere decir obtener esta libertad a través de Jesucristo? Que en algún momento de nuestra vida nos hemos plantado y hemos tomado la decisión de decirle a Jesús, Jesús me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Creo en tu obra y que diste tu vida en la cruz por mí, te pido que seas el Señor de mi vida y que me des una vida de libertad. San Juan 10.10 dice, yo he venido para que tengan vida en palabras de Jesús y vida en abundancia. Una vida libre para disfrutar en abundancia. Quizás alguno no lo hizo. Nunca se paró a pensar en esto y a tomar esta decisión. Bueno, no te vayas hoy sin hacer esta oración. No te vayas hoy sin perder esta oportunidad de liberarte a través de la verdad que es Jesucristo. De hacer esta simple oración, que si la haces de corazón, hoy mismo Jesús te libera de la esclavitud del pecado y vas a poder disfrutar una vida plena en libertad de abundancia, que es lo que Jesús nos quiere dar a todos. Y el segundo camino es disfrutarla. Ahora, todos aquellos que hemos tomado esta decisión y hemos declarado esto, podemos disfrutar de esta vida en libertad que Jesús nos quiere dar. Pero también nos puede pasar que tengamos alguna carga, algún estorbo, algo que nos impida vivirla 100% libre. Disfrutarla del todo, esta libertad que obtenemos a través de Jesucristo. Quizás alguno está atrapado por un pecado. Para los humanos es muy fácil que caigamos en un pecado y que se nos genere un hábito. Quizás estás atrapado en el hábito y la costumbre de un pecado que no te lo podés sacar de encima. La palabra de Dios también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El pecado es un estorbo para disfrutar de la libertad de Jesucristo plenamente, 100%, de esa vida en abundancia que Él nos quiere dar. Quizás no es un pecado, quizás alguien te hirió en algún momento y no pudiste perdonar. No podés perdonar a alguien que te lastimó. Y esa es una mochila, es una carga que también es un estorbo que no nos hace vivir esa libertad plena. Quizás enfrentás alguna enfermedad, un problema laboral, económico, no sé, alguna circunstancia que te sobrepasa, que te agobia, que te oprime. Que lo que hace es desenfocarte, que te saca fuerzas y energías. Y eso también es una traba para vivir y disfrutar de la libertad que Jesucristo da, de esa vida en abundancia y plena. Dijo Jesús en Mateo 11.28 Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Qué maravillosa invitación, ¿no? Vengan a mí, dice Jesús. Vengan a mí cualquier estorbo que tengas, cualquier situación que te esté agobiando. Así tengas un pecado, cualquier estorbo, vengan. Vengan a mí. Tírenme esa mochila. Déjenme manejar ese estorbo. Déjenme darles fuerzas para pedir perdón. Déjenme darles la voluntad que necesitan para salir de ese pecado. Vengan a mí, dice Jesús. ¿A quién más vamos a recurrir? Y qué hará el Señor? Nos va a dar descanso. ¿Qué es el descanso? Es esa libertad plena que tenemos que disfrutar en Jesucristo. Que Jesucristo abre la puerta a esa libertad y vida en abundancia. Así que vamos a disponernos a tener unos segundos para orar. Tres verdades. La verdad como revelación. Dios revelándosenos a través de su palabra. Un Dios que busca reconciliación y una relación eterna. Dios está esperando que te deleites en él. Que tengas un amor ferviente y apasionado por toda la eternidad. La verdad como palabra. La Biblia donde encontramos infinidad de cosas que nos sirven para moldear, transformar, impactar nuestra vida. Y por último, la verdad encarnada. Jesucristo es la verdad. Que nos abre la puerta a la libertad y a la vida plena y abundante que él nos quiere dar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Y para terminar, dos cosas. Aquellos que no obtuvieron la libertad porque nunca le pidieron a Jesucristo que sea el salvador de sus vidas, ahí en la intimidad de donde están sentados, de su corazón. Díganle esto a Jesucristo. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Quiero que me liberes y quiero disfrutar de esa libertad y esa vida en abundancia que solo vos podés dar. No te vayas sin hacer esa oración. Y si vos ya lo obtuviste y lo hiciste, pero no estás disfrutando 100% de la vida en abundancia y de esta libertad de la cual nos da Jesús, entregale tu carga a Jesús. Jesús, aceptá esta invitación. Vengan a mí, dice Jesús. Y ahí en la intimidad, confesá y descargá tu mochila en Jesús. Nos tomamos unos segundos y después yo hago una oración final. Amén. 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 Señor, tantas gracias te damos por este día que nos regalás de vida. Gracias porque pudimos venir a la reunión, Señor, disfrutar de vernos con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque pudimos disfrutar y llenarnos alabándote, Señor, cantando canciones. Señor, yo quiero pedirte por aquellos que aún no han obtenido la libertad que Jesucristo da. Señor, que si hay alguien aquí y así, que toque su corazón. Que lo animes a tomar esa decisión. Señor, que pueda, Señor, abrazarlo en este tiempo y mostrarle esta gran verdad. Que Jesucristo es la verdad y que Él nos libera. Señor, también te pedimos por todos los que tienen algún estorbo o alguna carga en su vida. Un pecado el cual no pueden dejar. Un perdón. Una situación que los abruma. Señor, como iglesia, nos postramos ante Ti y ante Tu invitación. Como leíamos en Tu palabra, queremos de Tu descanso. Queremos de Tu libertad. Queremos de Tu vida abundante. Gracias porque Vos sos la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.